Hasta ahora desde la mañana, mediodía, ya empiezan a mejorar las condiciones. Tenemos preparado un grupo de organismos que de cara a la población le brindan un servicio que es clave para poder mejorar la vida de nuestra población a partir de la situación creada y ya comenzamos a partir de las 5 de la tarde. La empresa comercializadora de combustible van a comenzar el expendio en dos puntos de venta de la ciudad con el gas licuado embotellado. También los mercados agropecuarios van a comenzar la venta a partir de las 2 de la tarde porque ya tenemos abastecidos los mercados. Tenemos en la nave concentradora nuestra de acopio provincial un nivel de productos que se han estado recuperando, que se han estado trayendo del resto de los territorios de la provincia para que nos dé la garantía de poder abastecer y poder ya comenzar la venta. Y la preocupación mayor es lo que tiene que ver con los cárnicos, con los productos frescos, que no ha existido esa adquisición grande, por supuesto, porque la población no tiene la energía eléctrica que necesitan para conservar estos alimentos de primera necesidad. En la medida que ya empecemos a restablecer el servicio eléctrico, ya también estamos seguros y estamos preparados para abastecer los mercados que venden este tipo de productos y que la población pueda acudir y pueda adquirir. Si de los otros productos alimenticios que no llevan este requerimiento de la energía eléctrica para conservarlos, llámese los huevos, llámese todo lo que tiene que ver con la elaboración de productos partiendo de la harina, se ha estado vendiendo en horas de la mañana, también los mercados se abrieron, y se ha estado vendiendo principalmente estos productos de primera necesidad. Incluso veíamos el Consejo de Defensa utilizar vías alternativas, como son los autos parlantes, para también comunicar conjuntamente con estos servicios el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que nuestra población es clave, que partiendo de la situación creada, cumplan estrictamente en cada uno de nuestros hogares. Son de las cuestiones que también precisamos en la comunicación a nuestro pueblo. Gracias.